Hola amigos sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 41 y en esta ocasión Jidai Asasi nos enfrentamos a H.C.A.R. Armageddon esta alianza de hecho viene de una guerra de cero bajas por lo tanto no podíamos subestimarlos nuestro plan ha sido siempre el mismo tratar de finalizar con la menor cantidad de muertes posibles y si es posible pues cero bajas porque pues estamos todavía enfrentándonos por el primer lugar contra GT40 y bueno ahora si nos tocaba en la primera pelea compartir camino en la sección 1 me tocaba bajarme a este Absorbing Man super sencillo la verdad nada más baitear no vino hacia mi después de tirar el especial y yo si de que wow que increíble entonces intercepté con especial nuevamente perdí un poquitito de vida pero pues nada del otro mundo super sencillo ese Absorbing Man y ahora si tocaba que todos estos defensores probaran el dulce sabor de ser aniquilados por fantasma ahora nos tocaba bajarnos a Abominación Inmortal en el nodo de Conflictor al inicio de la pelea dado que va a purificar el veneno pues voy a él va a recibir poder entonces aquí un poco de me termino golpeando no un poco de problemitas a la hora de pelear aquí pero pues al final me beneficié porque recibí más desventajas y de un especial 2 se murió esa Abominación Inmortal recibí algo de daño por lo cual tuve que usar unos cuantos Orbes lo cual no pasa nada y ahora en el siguiente nodo me tocaba el camino 9 en la sección 2 bajarme a este Apocalipsis conseguí 3 desventajas y pues fue suficiente para bajar a ese Apocalipsis a pesar de que una furia expiró me quedé con 2 y bueno así de rápido son las peleas de fantasma no podemos ni comentar casi ahora esta pelea me preocupaba un poco ok de hecho estuve a punto de no llevar a Hood pero a Hood lo iba a utilizar en una pelea que también era importante ya la he hecho antes entonces dije sabes que full trinea de Ghost me beneficio del nodo de Hazard no se murió con ese especial 2 que tiene el Longshot pero pues 5 furias pasivas el especial 3 cargado que puede salir mal no entonces si nos bajamos ese Longshot sin problema alguno ese es el poder de fantasma que puede aniquilar al enemigo incluso sin siquiera dejar que tiene especiales entonces ahora Punisher 2099 defensor que se beneficia del Global sin embargo con fantasma no me golpea ni en defensa entonces no hay manera de que consiga cargas de Flourish aquí dejo que me haga daño la autolesión ventajosa para no recibir especial 3 y pues bueno especial 2 back to back finiquitado el asunto 18 segundos bajamos a ese luchador Punisher sin problema y ahora me tocaban 3 subjefes de la parte derecha me tocaba Gore, Bishop y Spot como primer luchador teníamos que bajarnos a Gore entonces cambiamos maestrías porque teníamos que bajarnos a Gore entonces aquí el error chavos fue ponerme dispersión 4 creo que dispersión 3 era lo ideal lo he hecho con dispersión 3 y vaya que se complicó chavos esta pelea no es apta para cardíacos así que chavos esquipenla si no quieren sufrir de un ataque yo casi lo sufro en esta pelea bueno todo comienza bien ¿no? tratando de cargar mis balas en Gore mi HUD es rango 3 solamente pero pues no hay mucha diferencia entre el rango 3 y rango 4 si incrementa el daño del HUD en el rango 4 pero bueno con rango 3 es suficiente solo tienes que cargar un poco más de balas entonces mi estrategia era mantener las balas activas y no perder el destino sellado ok y quédense con esto que les digo no perder el destino sellado aquí el Gore estaba siendo muy pasivo no quería que él utilizara el especial 2 en mi porque se podía complicar la pelea y pues terminé perdiendo mi destino sellado me cargó el especial 3 el HUD por la dispersión que robé cuando utilicé el especial 2 le quito las ventajas por lo tanto lleno demasiado poder entonces si en este punto de la pelea todo bien ¿no? no estoy preocupado porque tengo bastantes balas cargadas tengo el máximo de balas también cargadas hacia mi que son 37 entonces dije bueno que puede salir mal vamos a golpearlo ya 20 balas en el Gore no he perdido ninguna bala mía todo va a un textbook ¿no? una pelea de libro pero estoy intentando conseguirme especial 2 para volverle a poner destino sellado ¿ok? entonces todo bien, todo bien hasta interceptando y todo aquí me tira el especial 1 digo ok, todo está yendo perfecto ¿no? bueno le tiro el especial 2 nuevamente cargo el especial 3 porque son demasiadas ventajas que él tiene y aquí en vez de tirar golpe fuerte dije ok, vamos a cargar más balas y vean, nuevamente estoy en la situación en la que tira especial 1 justo cuando pierdo o sea cuando ya voy a perder el destino sellado y dije ok ¿será que se muere con estas balas? dije ok, ¿sabes qué? 37 balas ¿qué puede salir mal? ¿que no se muera? yo dije no puede ser no se murió y quédense con esa vida amigos se quedó creo que en 5% de vida cuando tiré detoné mis balas y yo así de que no puede ser no se va a morir no se va a morir y vean nada más vean nada más esa curación vean nada más en este punto de la pelea amigos yo estaba no puede ser no puede ser ya pasaron 2 minutos y medio en la pelea no puede ser dije estoy muerto voy a dar time out pero me acordé y dije ok afortunadamente en la pelea la jugué tan bien que no perdí mis cargas de bala entonces ¿qué dije? ok ¿sabes qué? fuck it ya no voy a tirar mi especial 3 y voy a tratar de no perder el destino sellado si no pierdo el destino sellado puedo volver a hacer la pelea reiniciarlo prácticamente y para que no se cure o sea lo importante cuando peleas contra Gore es intentar de nunca perder el destino sellado ¿cómo es que tú no haces que se pierda el destino sellado? que no use bueno que tú uses golpe medio para renovarlo entonces esa era mi estrategia tratar de que instantáneamente cuando yo me echara para atrás tirara el especial 1 para que mi destino sellado no se perdiera ¿vieron? entonces voy cargando 21 balas digo voy a cargar invisibilidad para que cargue un poco más de balas tener un poco más de apertura que sea más agresivo el Gore entonces dije ok 24 balas ya lo tengo 60% 25 dije ¿será que ya detone mis balas? dije la voy a detonar la detoné y justito amigos faltando 1 minuto 20 segundos matamos al Gore prácticamente 2 veces yo así de que no puede ser hasta mis compañeros dijeron ahí wow ya se tardó mucho porque yo esa pelea la suelo hacer en un minuto un minuto 10 un minuto y medio a lo mucho pero pues les digo el error fue ese el haber perdido el destino sellado afortunadamente cabeza fría amigos dije ok la regamos no pasa nada nos queda bastante tiempo y pues funcionó al final me pude recuperar del error que yo mismo había cometido y pues que el Gore estaba siendo muy pasivo en ese aspecto también ¿no? bueno ahora nos tocaba pelear contra Bishop mira nada más que pasivo o sea literalmente como me enoja eso que Kabam dice perjura y jura que no han cambiado la I la IA lo juran que no lo han cambiado pero siempre cuando peleas contra que usas a fantasma pues que casualidad que la gran mayoría de luchadores dependiendo se echa para atrás hasta que tú pierdas el incorporio para que pues no te ataquen entonces si me llevé unos cuantos golpecitos al inicio me tiró el especial 1 pero pues el haberme tirado el especial 1 el Bishop me benefició y pues si perdí algo de vida pero que 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 cagada no manches y lo mismo pasa con este spot vean lo mismo inicia la pelea no me ataca y me ataca justamente cuando pierdo el incorporio ah que casualidad ¿no? entonces dijo que con que así estamos en ese estamos bueno ahora tenía que interceptar con especial porque aquí aquí no puedes depender de la de la sinergia de fantasma perdón de avispa ¿por qué? porque recuerden que spot tiene una habilidad de poder hacer autobloqueo a los especiales que son imbloqueables entonces yo siempre trato de interceptar con especial para que así le alcance a dar el especial 2 de fantasma y listo bajamos a ese spot sin problema alguno y pues bueno chavos al final terminamos ganando esta guerra cometimos dos errores solamente uno en el grupo 1 y uno en el grupo 2 ya en el último nodo porque íbamos 149 nodos con una baja pero bueno mi grupo si terminó con cero bajas no morimos creo que yo fui el único que estuve cerca de morir y fue en la pelea contra GOR la que ustedes vieron entonces fue la única pelea arriesgada que tuve bueno que tuvimos en general en el grupo y pues wow fue fue una muy buena guerra de parte de nuestro grupo desgraciadamente pues dos bajas podrá parecer de que oye Pepe pero son dos bajas es poquito si es muy poquito pero si ustedes no se han perdido ningún video de la temporada saben que el haber muerto dos veces en esta guerra prácticamente nos quita la posibilidad de competir por el primer lugar en la última guerra ¿por qué? porque tengo entendido que la guerra que se está suscitando en el otro lado de de la moneda que es GT40 contra Salty va a terminar 0 a 0 pero GT40 parece ser que fue más rápido que ellos por lo tanto ellos se van a llevar la victoria por tiempo entonces si GT40 estaba arriba de nosotros por punto 4 de una baja o sea un cuarto de una baja ahora con estas dos bajas que nosotros dimos en esta guerra pues ellos tendrían que morir en su última guerra tres veces y nosotros terminar con cero bajas entonces podrá parecer muy poca diferencia pero a este nivel a estas alturas es un milagro lo que necesitamos para que podamos conseguir el primer puesto o que GT40 pierda su última guerra y pues obviamente nosotros ganemos la última todo puede suceder obviamente lo vamos a intentar como siempre dar lo mejor de nosotros al final de todo es una temporada muy buena de parte de nosotros porque comenzamos completamente fatal porque perdimos las dos primeras guerras como ustedes se acordarán que bueno no fueron malas guerras no dimos demasiadas bajas más bien el contrincante fue excepcional lo hicieron increíble entonces nos derrotaron pero nos pusimos ahora sí que las pilas y terminamos ganando pues el resto de las guerras exceptuando la última que todavía nos falta por participar entonces sí vamos a ver cómo termina esta temporada chavos pero sí no es imposible todavía el primer lugar pero es improbable ok les digo esperamos un milagro esperemos si suceda y pues vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avisen cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye